No se puede bachear las carreteras del acceso principal de las fincas de Cozumel, porque no está municipalizado, señaló el secretario general del ayuntamiento, Ociel González. Y es que en tiempos de campaña políticas, le repararon la calle y ahora que se están formando baches, no les quieren dar mantenimiento para que no crezcan y sea imposible circular por esa arteria principal para acceder a la colonia o algún conductor de motocicleta sufra un accidente. Es jurídico, está estancado precisamente por las dificultades jurídicas que ha enfrentado el proceso de regularización de ese polígono. Es un polígono irregular, no está municipalizado precisamente por la condición, por la situación jurídica en la que se encuentra. Señor, pero en tiempos de campaña apoyan y repavimentan y por qué no ahora, para qué esperar que se dañe más la carretera. Bueno, se está buscando precisamente, primeramente, que se pueda justificar la inversión de cualquier recurso que se invierta en esa zona. Ha estado presente su abogado de los habitantes de fincas y con él se le ha explicado la ruta, la conocen, ellos conocen jurídicamente la situación y bueno, estamos ahora sí que empantanados por una situación jurídica que está incluso fuera de los alcances del ayuntamiento. ¿Usted puede hacer ningún tipo de trabajo, pero sí bien están cobrando impuestos predial? Bueno, ellos pagan un impuesto predial único, como un predio en su totalidad, no pagan de manera individual. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.